Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Javikas. El día de hoy les traigo este rico ricolín video para todos los usuarios de FL Mobile Profesional. Hoy les enseñaré las dos formas de hacer acordes en el FL Mobile. Tomen asiento y comenzamos. Primera forma. Para esta primera forma usaremos esta aplicación a continuación. Vamos a nuestro Play Store. Ahora en el buscador escribimos DRC. Ahora buscan esta aplicación. Una vez encontrada pasamos a instalarlo. Mientras se termina de instalar, les informo que estaré traiendo muchos videos, tutoriales de producción musical, teoría musical, tips, consejos, etc. Y para los que trabajan con la mejor aplicación de producción musical o sea me refiero a FL Studio Mobile, también les traeré muchos videos. Les aseguro que aprenderán muchas cosas que en ningún otro canal aprenderán. Solo suscríbanse, déjenme su like y comenten cualquier duda. Bueno ya dentro de nuestro FL Mobile, desplegamos la ventana principal y nos vamos a ajustes. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es habilitar la aplicación MIDI que acabamos de instalar. Ahora cerramos los ajustes y ahora pasamos a abrir la aplicación instalada. Ojo aquí, para que les funcione correctamente la aplicación MIDI tienen que abrirlo como ventana flotante, así como yo lo estoy ejecutando en este momento. De lo contrario no les funcionara. Bueno ya ha abierto la aplicación MIDI ahora vamos a configurarlo para un correcto uso sin fallos. Pero antes vamos a moverlo más para el centro, solo por comodidad y tener una mejor visión. Agrandamos un poco la ventana que no es mucho. Ahora sí, les muestro cómo configurar la aplicación MIDI. Atentos, nos vamos aquí y en máster bajamos todo el fader. Ahora abrimos la ventana de ajustes y revisamos en MIDI si todo está ok o sea habilitado. Bueno ahora paso a cargar un instrumento para mostrarles, en este caso será una guitarra. Si amigos les recomiendo que esta aplicación no usen solo para acordes especialmente para guitarras. Bueno ya ha cargado el instrumento de prueba, ahora pasamos a este último paso ya para que les funcione correctamente. Ojo aquí, atentos. Volvemos a desplegar la aplicación MIDI y como ven aún no tenemos señal de audio. No, no todavía no. Ojo, hagan este truquito cada vez por si se les desconecta, algunas veces pasa. Primero damos en legacy y de inmediato regresan a estándar. Así como lo están viendo, les vuelvo a repetir por si se les desconecta vuelven aquí y hacen el mismo paso que estamos haciendo en este instante. Bueno ahora si como podrán escuchar ya tenemos audio, si a ustedes les funciona igual, felicidades quiere decir que siguieron los pasos correctamente. Creo que les dije que bajaran el máster, bueno me refería a esto, o sea que si no tienen el máster de la aplicación abajo, va a interferir con el audio del FL móvil. O sea se van a combinar las señales de ambos como lo están escuchando, por eso es importante que bajen el máster de la aplicación MIDI. Ahora vamos a ver como utilizarlo para acordes. Bajamos hasta abajo a la izquierda y en esta opción damos clic. Ahora se nos desplegó este mapa de acordes, solo hay que ajustar el tamaño dando clic aquí. Como ven ya lo tenemos en un tamaño más cómodo. Para subir y bajar de octava le damos aquí. Para los que no saben me refiero a más agudo o más grave. Brisa, ya terminaste. Tal vez se están preguntando si se puede grabar, pues déjenme decirles que si es posible, les muestro a continuación. Como no están viendo se graba perfectamente sin errores, paramos la grabación y entramos al piano ron para ver más detalladamente. Primero voy a ocultar la aplicación MIDI para poder mostrarles mejor. Estamos viendo que se grabó perfectamente las notas. Bueno, ahora pasamos a la segunda opción. Esta segunda opción les explicaré brevemente no será largo como la primera. Comenzamos. Con esta última actualización de FL Studio Mobile, ha habido muchas novedades, entre ellas está el generador de acordes del teclado del piano ron. Les muestro a continuación. Primero cargamos cualquier instrumento que queramos. Ahora vamos a desplegar el teclado. Enseguida nos vamos aquí arriba y damos clic aquí. Como podrán ver antes no teníamos todo esto. Ahora con esta última actualización los usuarios de este DAW de producción hemos dado un paso gigantesco. Esta es la novedad maravilla. O sea, este es el generador de acordes que tanto se había esperado. Bueno, ya lo tenemos la cual se agradece a nuestros amigos de FL Studio por esta joyita. Es casi completo por ahí que nos falta una que otra opción pero prácticamente lo tenemos a full. Por aquí podemos ver la velocity, el timing y el hold que es básicamente un sustain. Además aquí podremos cambiar de octava. Y por acá está el resto de ajustes interesantes, entre las que destacan está el editor de acordes. Como podrán ver, si quieren personalizar su mapa de acordes, simplemente desde aquí lo podrán hacer. Bueno, ahora volvemos atrás. Para ocultar los ajustes simplemente le dan aquí. Al igual si quieren volver a desplegarlo igual vuelven a dar clic ahí mismo. Y si quieren volver al teclado clásico, entran aquí y dan clic aquí, en la primera opción y ya está así de sencillo. Bueno amigos, me despido hasta el próximo video. Suscríbanse, no se olviden, chao.